Ahí nomás, fiofio y glotón, te están a punto de irte a pegar Papito, a mí me han dicho que han hablado huevadas de mí, hoy día Mano, ese par de gorditos piensan que yo soy Joshua Loza, que soy un baboso más Que pueden hablar lo que quieran y un mocar callado, van a venir a pegarme Mano, ese par de gorditos están equivocados, hoy día los vamos a parchar los dos Y que vengan a pegarme los dos juntos si quieren acá, mano Les gusta hablar grueso, ¿no, mano? Les gusta hablar grueso de mí cuando estoy tranquilo, mano Yo no hablo mal de nadie, mano Estoy tranquilo, relajado y hablan grueso, mano Ahorita voy a ver, ahorita vamos a conversar, voy a ver que mi historia, voy a hacer mi historia para Instagram Pero si pagas No, mano, pero ahorita vamos a ver, ahorita vamos a conversar bien sobre lo que ha pasado y todo, mano Un segundo, voy a hacer mi historia para Instagram Una fotito acá, listo Ok, es cámara, pega a mujeres, yo no pego a mujeres, mano Quisiera hacer pega a mujeres, porque me paran gomeando, amigo No pego a nadie, yo, mano, soy un hombre que no pega a nadie Gordo pegalón No, gente, les voy a decir lo que ha pasado Pasa que había discutido con mi flaca, de boca, sin nada, de golpes Y le rajé su iPhone de casualidad, mano Se lo tiré y se lo rajé, pe, mano Y hemos ido a cambiar pantalla y toda la huevada, ¿no? Me rayé, me rayé Pues no le he pegado, mano No le he pegado ni nada No había agresión, ¿ok? Simplemente le rajé su iPhone porque se lo tiré, pe, mano De asado Pero yo prefiero, mano, prefiero tirar un iPhone a pegarme a una mujer, pe, mano Cuando tiré asado, tiro las cosas, mano Pero bueno Eso fue lo que pasó Porque no le he pegado a nadie ni nada, mano Al final más caro me ha salido a mí Me ha costado como mil y tanto, weón Más de lo que me ha costado hasta de mí, weón A ver Cerdo, parcha, glotón y fiufiu Están hablando mierda de ti Estás quedando mal Hoy día, ahorita voy a ver, mano Ahorita voy a ver Voy a esperar que vaya dando a la gente poco a poco Para no repetir, mano Porque realmente Ahí me da risa Porque ahorita les voy a enseñar lo que me ha mandado Glotón, weón Ahorita les voy a enseñar lo que Glotón me ha mandado, mano, weón Ahorita les voy a enseñar Mano, Glotón me da risa, weón Porque Glotón me ha dicho De que su perro ha venido sin caracha Cuando en el stream sale que su perro está con heridas en el cuerpo, mano Dice, mano O sea, ¿qué chucha? Mi casa tiene caracha O sea, mi hija toca recién alquilada Le ha contagiado caracha el perro No seas pendejo, hermano, weón Qué chistoso, weón De verdad, qué chiste, hermano A mí me ha mandado un mensaje ahorita Diciendo, voy a recuperar o Ray Que no ha respondido con el acuerdo No sé qué cosas, mano Mano, si quiere realmente él cuidarlo o Ray Y tenerlo, yo se lo doy Yo no tengo problema No tengo por qué paltearme con un perro Pero que no venga a hablar huevadas, hermano O sea, que realmente que no venga a hablar huevadas, hermano Habla como pendejo, hermano Hablan como pendejazos los dos, hermano No he visto ya Pero por lo que ha visto Hablan como pendejos, hermano Realmente, weón Ahorita vamos a ver Tirar las cosas es un síntoma de agresividad Y eso aumenta a pegar Yo sé, hermano Yo sé que por eso tengo que ir al psicólogo Y al psiquiatra, hermano Porque sé que no está bien romper celulares, weón Su pantalla se le ha rajado, hermano Yo he tenido que ir a comprar otra Arreglar toda la huevada, hermano Yo sé Yo soy consciente de que Soy una persona muy impulsiva Pero, hermano Prefiero hacer eso a pegarle a una mujer, ¿no? Ya, este más o menos es lo que quiero ver A ver Ah, no, mi pasto estaba bien Los perros le han hecho mierda All right All right Me dejó en el aire Ahorita vamos a ver Me dejó en el aire A ver, vamos por partes Número uno Glotón me dijo que iba a venir a la una de la tarde A estar en el stream Y a paso a ver all right De paso a ver all right No llegó a la una Lo llamé a la cinco Me dijo a la seis en punto Estoy ahí Eso está grabado en stream No llegó a la seis Nos fuimos de la casa Ocho, ocho y media de la noche Viene Me llama ocho y media Estoy afuera de tu casa Me dice Mano Este sujeto piensa que la gente va a estar a su disposición O si él me dice llega a seis Llega a nueve ¿Yo voy a estar en mi jato? Mano Ese hombre está enfermo Bueno, realmente está mal, weón O sea, mano Si yo quedamos a una hora Y él viene después de dos horas y media Mano, obviamente yo estaba en stream Él podía ver mi stream Que no estaba en mi casa Si no le da la gana de ver mi stream Y ver si estoy en mi casa o no No es mi roche Yo en stream Bien claro se escuchó A las seis de la tarde Estoy en tu casa No llegó hasta las ocho y media Que vino y nosotros no estábamos Entonces Acá en el video Me hace quedar que lo dejé en el aire Que me fui a comer con mis causas Falso, mano A otra cosa Te digo algo, hermano Y te lo digo así, Glotón, mano El que quiere ver al perro Viene a ver Sin preguntar Viene a tocar la puerta Acá siempre hay gente Ya que meta sus excusas Que no lo dejo ver al perro Y todo son huevadas, hermano Porque si él quiere ver Venir Viene, hermano Ya Acá en este video Mira, y se ha hecho viral el video Mira cuántas reproducciones tiene Mira cuántas reproducciones tiene Y me hace quedar hasta la pinga, hermano Medio millón de reproducciones, weón Medio millón Y me ha hecho quedar hasta la pinga Y él ha quedado bien piola Que lo dejé en el aire yo, weón Yo lo dejé en el aire, hermano Ya Número uno Ya saben eso, hermano Venga Yo sí Escuché esa huevada Cuando el señor dijo Ya, hermano Viene nomás cuando quiera Dijo Sí, sí, yo le dijo así Y no puedo ir Hasta ahora Ayer fui Se me fue tarde Porque pasó lo del elenco Pero llegué Y me dijo No, ya estoy de allá lejos Le dije Te voy a esperar una hora Dos horas Tres horas Lo que tú quieras No, ya me fui Y no voy a venir Estaba comiéndome Él estaba Iba a volver Pero no quería ya No quería nada Ya también te me dio un pateado con ese hueon ese día también que hice mi chozo que me saque la mierda yo prefiero empatarme con otro de Kik que me hablan y a la firme no es peor porque si yo no tiene plata yo no tiene plata es un ganadio puta madre me ha cerrado casi con medio tronco me ha cerrado con 500 mangos ese día con chismato no me pagan el choque esto piensa que puede hablar de mi acentito como pendejo y si conmigo no me estrafa ya maléate contigo con tu perrito ¿sabes que es lo peor? que a mi no me gusta patearme con la gente ni hablar grueso porque a mi no me gusta pero yo quiero estar tranquilo con todo pero ahorita vamos a responder que a mi me está metiendo ese rojo ya 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 número uno escúcheme algo a Fiu Fiu les voy a decir las cosas como son porque acá las cosas se hacen como son ok vamos a hablar las cosas claras ok ahora escúcheme algo vamos a dejar las cosas bien claras y vamos a dejar todo claro a Fiu Fiu cuando él vino él al principio me dijo ¿cómo es conmigo? así me dijo antes de que vengan ok yo le dije ya mano yo te voy a dar tu cariño tu cariño ok ahora cuando ellos vinieron acá yo hablé con Ñaja y con Fiu Fiu ¿con cuál fue nuestro acuerdo? yo les dije mire mano yo la firme yo en el stream gano piola les voy a dar el 25% de lo que ustedes saquen a cada uno un ejemplo si sacamos mil dólares 500 para mi 250 para uno 250 para el otro ok quedamos así pero a ojo quedamos en que cada uno iba a hacer tres retos Fiu Fiu tres retos Ñaja tres retos yo dos retos ellos iban a hacer tres retos ese fue el acuerdo cuestión Fiu Fiu solo hizo uno a pesar de eso después de un dos días creo que le respondí le dije mano a pesar de que me ha hecho los tres retos ha sido un buen show voy a darte lo acordado espérate no primero faltaba 50 dólares del beso le dije lo que yo tengo que darte el beso toma ahora fin de mes a que en una semana me paga y te doy de lo que recibió de lo que le corresponde a ustedes le doy a ti y a ñaja eso fue lo que le he dicho en ningún momento le he dicho no te voy a dar no le he respondido se arrojó no sé mano es más yo le voy a dar a pesar de que no hemos cumplido el acuerdo de los tres retos eso es lo que hemos quedado y no sé por qué se llena la boca diciendo que lo he cerrado que no le respondo ahorita lo voy a amar hermano ahorita lo voy a amar hermano ahorita lo voy a amar y le voy a decir hermano se llena la boca diciendo primero un huevo espérate aló glotón papi estoy en stream escúchame algo la gente hermano yo quiero que tú me digas algo hermano y te voy a decir la cosa firme porque me han hecho quedar hasta la pinga tú con fiu fiu hermano no sé en qué están a ver yo te voy a decir primero lo primero has hecho un tiktok diciendo que te he dejado en el aire hermano el día que tú has venido supuestamente a qué hora ibas a venir es que hermano como te voy a responder si estoy en stream yo estaba trabajando con mi celular no veía mi celular hermano escúchame yo te voy a decir algo si tú me dices yo estoy en tu casa a las seis y vienes ocho y media yo me fui de mi casa y ya hermano te pudiste haber tomado la molestia de ver mi stream un rato y cuando yo vuelva me esperabas y ya está pero hermano tú agarras subes tu tiktok diciendo que hermano que Quintec me ha dejado en el aire hermano como que en el aire si tú me dijiste primero vienes a la una de la tarde ok no fuiste yo pensé que te vas a ir yo no sabía que ibas a salir hermano es que la gente yo hermano un streamer ya no vengas que ya me quite entonces yo ya no hubiera ido pero hermano si no vienes hasta las ocho de la noche yo como voy a saber que vas a venir hermano para mí si tú no estás a las seis o seis y media exagerando siete ya no vas a venir o sea si llegas ocho y media que hermano que quieres que piense me entiendes ahora te digo algo yo no sabía que problema he tenido con Free Flow pero no sé que no he tenido no he tenido ningún problema con él hermano ahorita también le mando un audio porque he dicho que yo le he cerrado no sé que está hablando segundo hermano yo tengo tú tienes más de un mes con el colecto ya y yo había quedado contigo ya hermano hermano cuando tú me dijiste vamos a venir para comer una parrillada un domingo que me dijiste vamos a hacer una parrilla o algo así ya ya te respondí te respondí al día siguiente y te dije hay que quedar bien te dije te respondí como que no te respondí te respondí el día siguiente y vamos a quedar ya escúchame no sabes que pasa como le digo a la gente yo no reviso mis mensajes ni uso whatsapp hermano ya 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 todos los días desapareció del mapa no existe no pinta no nada estaba en una esquina con un adorno y no es así no ha visto como está en el video hermano escúchame te voy a decir algo quiero que entiendas algo para ti que es tener un perro bien un perro famoso tenerlo obeso con mal cuidado eso para ti tener un perro famoso hermano escucha tu perro no pueden ni respirar ahorita ya respira sabías eso no mano tu perro no puedes ni respirar hay que hermano tu perro no puedes ni respirar hueón esos perros son así son así son así mando y porque lo traigo ahorita puede respirar lo hago pasar para que escuches ya puede respirar esos perros esos perros o escúchame escúchame escucha 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 a ver escucha mira espera 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 escucha mira a ver quiero ver la diferencia está tranquilo mira escuchas algo raro mano el perro porque lo has visto flaco porque se está alimentando bien ya no está obeso ¿me entiendes? ya ahora te voy a explicar algo hermano escúchame quiero que entiendas algo hermano ¿qué estás hablando? en el video cuando apenas llegó a mi tía escúchame la señora de la casa todo el mundo apenas llegó vio que Eorray tenía heridas en el cuerpo hermano ¿qué estás hablando? pues yo tiene heridas en el video tiene heridas cuando yo te la hago obviamente en la parte de abajo todo te estaba yendo de heridas de cosas de picazón mira tenía solo un huequito ahora tiene 20 huecos es que hermano esa huevada avanza recién la puesta tratamiento hace dos semanas un huequito y se tenía tenía varios huecos mira a mí no me vas a sentir engañar porque apenas le salió uno apenas le salió uno yo lo llevo y ahí está el testigo ¿por qué le salió este puntito? a veces ese es un hueco pero ese se lo quitan le puso una inyección no se le quitó nada no se le ha quitado nada hermano y como te digo algo algo que a mí me molesta bastante te voy a explicar algo para mí ¿qué es el sinónimo de tener un perro? tú lo veas de repente el perro como un personaje un showman una figura manda escúchame eso es lo que tú me estás diciendo para mí él dormía al costo mío de mi cama ya por eso te estoy diciendo para mí ¿qué es tener un perro? para mí tener un perro alimentarlo bien sacarlo a pasear jugar con él un rato y tenerlo bien cuidado eso es tener un perro dormir conmigo en mi cama darle comer a cualquier hueva mano eso es tener un perro como te digo ¿por qué ahorita? lo mismo que le digo a mi gente mano ¿por qué no estoy sacando a pasear? porque cuando el borrach llegó y no sabía su caracha no estaba tan grande yo lo sacaba a pasear al parque con Queen todo mano hice string con él pero te digo algo ahorita no puedo sacarlo a pasear a ningún lado porque están en tratamiento y tú crees que yo quiero que la gente me diga ay tu perro carachoso mételo mano le voy a sacar la mierda a cualquier huevo que me hable así ¿me entiendes? entonces si tú ves a los perros ahí a un lado es porque están en tratamiento están que mejoran ahora otra cosa ¿por qué O'Ray ha bajado de peso? mano porque pregunta a la señora le damos de comer avena camote pollo le damos de comer cosas saludables dos veces al día unas buenas porciones y el perro está bien alimentado o sea no es que vas a darle cualquier huevado a un culo para que comas lo que sea mano ¿me entiendes? entonces de que el perro se alimenta bien la señora en la casa es el que alimenta la misma señora puede decirte ¿por qué el perro está así? ahora de repente no engordan mucho de repente lo que sea porque no le damos de tragar comen lo adecuado que se le debe dar a un perro incluso con mi gente decidimos porque yo dije gente este perro deben comer como mierda que le traves al día y la gente no dos porciones bien servidas y está bien entonces quedamos bien ahora como te digo algo otra cosa hermano yo te digo algo a mí yo a mí no me gusta paltearme con la gente por un perro ¿tú has visto? ¿tú has visto? ¿tú has visto? el creador de perros uno que he conocido que sale de Tito acá a rato que siempre y siempre los alimentan a los américa ¿tú has visto que esos perros son flacos? no todo es su naturaleza es su contextura ser gordo es su contextura respirar con la boca afuera y con la lengua afuera ya ahora te digo algo hermano ahora otra cosa que tú me has dicho si tú quieres recuperar o rayo lo que sea yo te digo algo a mí no me gusta paltearme por nada o sea a mí como te digo yo estoy molesto porque tú me has hecho que armar lo que sea como te digo o sea que todo está equivocado y tú también no 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 hermano mi error ha sido no responderte ese ha sido mi error ok no responderte pero ahora como te digo algo el día del stream que yo te dije que vengas la verdad es que tú me basureas a todo el mundo lo basureas eres una persona sobrada eres muy sobrado ¿por qué sobrado? porque no respondes eres sobrado es que hermano yo no respondo a nadie ¿a quién? ¿a quién mano? ¿a quién respondo? no hablo con nadie estoy pasando mi whatsapp ¿a quién weón? no hablo con nadie con nadie hablo ¿a con quién? no hablo con nadie ni a la policía le respondo mi error como te digo ha sido no responderte o la acepto mi error pero el día que quedamos para venir a que tú vengas a ver al perro el que falló fuiste tú no fui yo quedamos una hora una no viniste quedamos a las 6 llegaste 8 y media entonces yo fallé y no responderte días anteriores ha sido un caso extraordinario porque no había podido llegar tengo mis razones pero yo todos los a veces te estoy mandando mensajes para ir y no me digas que no por favor escúchame te voy a decir algo papito vamos a dejar las cosas bien por Rai escúchame acaban de hacer sus hijitos para que lo corren desde cero para que no veas que está enfermo están cachorritos te puedo dar sus hijos de Rai para que tú lo querías de ser y no me veas que están enfermos están bien hermosos con ojos azules incluso cuesta más caro de lo que tú me has dado hermano escúchame yo te digo algo yo me iba a comprar dos perros para que jueguen juntos como juega mando mi pasto te echo mierda porque paran jugando ahora te digo algo si tú quieres ahorrar Rai hermano te lo digo yo te lo doy como está llévatelo me devuelves mi plata listo no te voy a cobrar el tratamiento ni lo que he gastado ni nada a mí no me gusta paltearme con la gente ¿me entiendes? si quieres cuidarlo tú quedarlo que tenerlo tú no hay problema pero como te digo tengo las pruebas de la veterinaria que lo he estado llevando tratamiento tengo las pruebas que todos los días le digo a la señora su comida tengo las pruebas que hablo con sustento de los perros o sea yo me preocupo por los perros ¿me entiendes? pero si quieres llevarlo no hay problema al final como yo te digo a mí no me gusta paltearme con la gente por cosas que se pueden solucionar la gente se da cuenta pero la gente no o sea hay comentarios que tú paras en el GT no sé qué significa GT5 no sé la verdad ¿qué cosa? GT5 no sé qué significará esa vaina G5 G5 no sé qué significará que tú paras ahí que no lo ves que no existe y hay más de mil comentarios cada uno y no sé si nada si el río suena es porque te distrae ¿verdad? entonces yo claro hay mucha gente que te ve también a ti y ve que no no existe y tú dices que no quiere mostrarlo porque están con caracha no mostrarlo no de que lo muestro lo muestro incluso si no tienen stream lo jale le amé pero no ya no no lo muestro en mi stream no hago stream con los perros porque están con caracha y no lo saco al parque ¿para qué te voy a mentir? si lo saco al parque lo streameo con ellos no desde que están en tratamiento no lo saco hermano él obviamente no va a sacar un perro con caracha en la calle no puedo no puedo hacer eso le va a contagiar a los demás animales no se puede pero yo el tiempo que estuvieron bien antes que se expanda su caracha porque yo también dijo como tú cuando lo vi con ese pedacito dije ah no pasa nada ya se le irá ¿no? y le aumentó ¿no? eso fue lo que pasó mano esa huevada incluso los veterinarios son pendejos porque le meten inyecciones todo y después te dicen exámenes de sangre exámenes de esto resultado mano me sacan más de no sé cuánta plata como dos mil me han sacado ya son pendejos ya hermano escúchame dime tú lo que quieres hacer como te digo el perro está en tratamiento mira yo yo me lo quiero yo lo quiero traer acá una semana pero si tú no quieres que lo traiga una semana ya te lo doy la plata no hay problema hermano escúchame yo te digo algo si tú quieres el perro venga ahorita hermano conversamos quedamos bien te lo llevas ahorita no hay problema hermano como te digo o sea yo no me quiero padejar con yo inicialmente la gente quiere que tengamos como como una custodia o sea lo traigo un rato unos días para acá y después te lo llevo pero tú no me respondes voy a hacer que me dé cólera hermano quieres que te diga algo quieres que te diga la realidad de las cosas o no escúchame te voy a explicar yo he criado perros en todos los ambientes tú sabes por qué le ha salido eso ahora por el polvo por la tierra por la suciedad a los perros le sale eso por la suciedad por la tierra porque yo he tenido perros y también le ha pasado lo mismo mano escúchame con que tú lo saques por la calle un rato o porque lo saques tú me decías mismo él a veces cuando yo salía se quedaba afuera en lo que sea ahora te digo algo a esos perros de qué me sirve que yo esté en tratamiento lo cure de ahí te lo llevas y se va a enfermar de nuevo mano ¿me entiendes? y entonces ¿cuál es el chiste? si está ahorita entonces no conviene yo no lo voy a sacar lo voy a tener acá ya hermano pero firme como te digo yo te digo algo lo que yo quiero no me gusta patearme con la gente porque tú me calles de puta madre no, no está llorando solamente que también los perros yo te digo algo los perros es como un humano el perro cuando lo sacas a pasear cuando no juegas tanto con él se pones triste hermano ¿me entiendes? entonces el perro es que mano yo te digo ¿qué pasa si te tienen encerrado en tu casa dos semanas? ¿no estás triste? él me ve todos los días pero pues te digo el perro debe estar triste porque no sale no juega hermano los perros tienen que salir jugar divertirse tú no lo sacas a la calle ¿cómo voy a sacar si está con caracha papito? pero si la molina es pito la molina no es un chito como si te cae una barriada me refiero ¿qué pasa si hay un perro juega malo le va a contagiar caracha ¿te gustaría que tu perro juegue con un perro con la chosa y le contagie? pero la molina no es un chito que está más limpio escúchame normal hermano escúchame no hay que darle no hay que dar vueltas al tema ahorita te confirmo si puedo ir para tu hat ¿estás en tu hat o sea o no? sí 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 ya te confirmo si no la vemos mañana ¿ya? va va listo después no hay que dar vueltas después